Se nos va el 2017, año asignado por una severa crisis espiritual, política, económica y social. Y llega un nuevo año, el 2018, que será el año de la renovación política de Venezuela, de la renovación de nuestra democracia y de nuestra república. Momentos de cambiar el capitán del barco e iniciar un nuevo rumbo hacia la prosperidad, hacia la paz, hacia el progreso, hacia el desarrollo. Ese es este año 2018, ese es el desafío de todos, el gran reto de todos. Feliz 2018 para todos los venezolanos.